Desde la Bolsa de Comercio dijimos que más allá de la firma del pacto que el presidente va a llevar adelante, y me parece que es un gran compromiso no solo del gobierno nacional, sino de las provincias, en rubricar esos 10 puntos con los cuales estamos totalmente de acuerdo, lo importante es sentarse en la mesa donde se van a llevar adelante las partes, más allá del protocolo, la parte ejecutiva de ese compendio de cosas. Y entonces ahí sí, como mesa de enlace, dijimos que el campo, que es el sector que más produce y aporta a las arcas del Estado, evidentemente como sector, más allá de las entidades o las personas, el sector, entendemos, debe estar sentado ahí. Esperemos que se pueda ir desarrollando lo que el presidente dijo en su momento y lo que nosotros como sector y entidades pedimos. Nosotros entendemos que necesitamos producir más, necesitamos producir mejor, y necesitamos que las condiciones se den para eso, y en esa convivencia es donde estamos hoy transitando. Estamos navegando ese mar con un destino que seguramente va a ser el levantamiento del CEPO, que seguramente va a ser la quita de los derechos de exportación, y hacia ahí vamos. En el mientras tanto, entendemos, desde acá, desde la rural, entendemos que hay que tener un poco de paciencia, hay que tener templanza para seguir adelante, en una situación, como lo llevamos el otro día al ministro de Economía, una situación de los números de cuatro o cinco producciones, que no están para nada holgadas, pero el sector entiende que es por ahí el camino, así que eso, va a requerir un poco más de paciencia, porque lo que nos dice el gobierno, la ruta está perfectamente marcada, bueno, los tiempos los va a ir dando, en tanto y en cuanto el superávit fiscal, bueno, todos los números grandes que el gobierno quiere tener totalmente asegurados.